Y que hay de nuevo gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Pokémon Unite, espero y que se le esté pasando muy muy bien. Vamos a estar jugando en clasificatorias con el Tier God, si es que nos dejan jugar con el Tier God, que es Binazor. Así que esperemos y que nos salga un gameplay pues bastante bastante potente, bastante chido. No me lo ganen por favor, no, no me lo ganaron. Supuestamente es el Tier God, el Tier 0 del metagame actual en Pokémon Unite. Así que vamos a ver, vamos a ver, confío, confío en que en que si es un muy buen Pokémon, incluso cuando pierde hace muy muy buen trabajo, se nota en el puntaje que con el que pues con el que sale librado. Así que nada, espero y que disfruten del gameplay. Recuerda que me apoyas mucho si dejas tu like, compartes mi contenido y te suscribes al canal. Así que vamos a darle. Bueno, no sé cómo vaya a salir esto, pero llevamos dos defensas. No me había percatado de eso. Llevamos dos defensas, tanto Slowbro como Snorlax. Bastante, bastante fuertes, bastante potentes. Esperemos y que nos vaya bien, ¿no? Será hora, te tienes que ir por el medio, por favor. Por favor, no me hagas esto. No me hagas esto. ¡Oh, pobrecito! Bueno, esto es lo que va a pasar. Incluso en clasificatorias también pasa gente. Gente que no sabe ni qué rollo con el rol de su Pokémon. Ni hablar. Ni hablar, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Está aquí, Bile. Está. Dime que tú te estás haciendo cargo de la jungla. Dime que tú te estás haciendo cargo de la jungla. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No le di! ¡Maldita sea! ¡Se me peló! ¡Se me peló el enano este! ¡Hasta ahorita le cayó el 20 a hacer ahora! ¡Hasta ahorita le cayó el 20! ¡No, no, no! Es que esto es... Es que esto es imperdonable. Esto es imperdonable. ¿Cómo te atreves a estar haciendo algo así? ¿Cómo te atreves a estar haciendo algo así? ¿Te llevaste un latigazo? En la mera jetota. Tenga para que se entretenga. Mira, si me ayudas. Si me ayudas, si me ayudas. Estaría súper genial. Si me ayudas, estaría súper genial. ¡Uh! Se murió uno. Se murió otro. Este también se muere. 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 joder, 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 a punto, a punto estuvo. Marcamos tanto, marcamos tanto, vuelve por más. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? No, 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 no. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Se regaló, se regaló. Quise defenderlo y todavía se queda parado. Todavía se queda parado. Pedazo de infeliz. Pedazo de infeliz infame. No puede ser. Aquí es válido enojarse, señores. Son clasificatorias. Aquí no es una... No es una partida normal. Una partida para pasar el rato, ¿no? Aquí es clasificatoria. Estás ganando algo. Estás compitiendo por algo. En este caso, por puntos. Para subir de rank. Y no. Te topas con este tipo de tarados. Yo comprendo que sí, son ligas bajitas. O sea, son ligas bajitas, pero... Vamos. Al menos demuestra que no estás tan bobo. Y que tienes una noción poquita de lo que va el juego. Si no, pues ni para qué. No. Si quieres ganarme por mermarme en la vida, no puedes. Bye, have a great time. Uy, papantla. Creo que te confiaste. Y eso fue tu perdición. Vamos, vamos, vamos. Pégale, 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 pégale. Podemos, podemos con el Rotom. Podemos con el Rotom. ¿Qué te dije? ¡Uf! Vamos. Minuto 6 de la partida. Ya somos Binazo. Tenemos una fuerza descomunal. Quiero pensar que sí. Uy. Adiós. Se fue. ¿De dónde está la otra? ¿De dónde está la otra? ¿De dónde está la otra? Ah, esta. Se fue. Se fue como la cobarde que es. Como la piso y corro. O pego y corro. ¿Qué es? No. Talonflame. Cielos. ¡Qué macizo! ¿Te metiste en la boca del lobo? ¿No estás viendo que soy el Tier God? Soy el Tier God y vienes hacia acá. Tarado infame. Ven, ven, amigo. Ven, 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 ven. ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? El Tier God, papá. El Tier God. Es el que está demostrando aquí la casta. Es el Tier God. No, no, no. Pinazor no se anda con jaladas. Para nada. Para nada. Lo ha demostrado. Infinidad de... Mira cómo farmea. Mira cómo farmea. Lo rápido que farmea. ¡Uy! Supuestamente van a sacar a Mamoswine el 29 de septiembre. Para hacerle un counter al Tier God. Dicen que también va a estar muy, muy bueno. Muy, muy potente. Vamos a esperar a ver. ¿Qué tan cierto es eso? Voy, amigo, voy, amigo. ¡Y no, no llegué! No, te lo gastaste demasiado rápido. Te lo gastaste demasiado rápido. Demasiado rápido, diría yo. ¡Surprisa, madre! ¿Estás seguro de eso? ¡Uy! 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 ¡Papantla! ¡Tus hijos volan! ¡Tiercero! ¡Tiercero! No, vámonos, vámonos. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Necesitamos sacarles ventaja. ¿Ventaja de proximidad? ¡Uy! Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Tenemos un Talonflame. Vamos, 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 vamos. Se ha de ver ido. Ha de ver hecho el comeback a base. Se fue a base. No se fue a base. No se fue a base. ¡Pero qué imbécil! No se fue a base. No se fue a base. ¡Kobe! No sé. Es una recomendación que al menos yo les voy a dar, gente. No hagan eso. No se vayan a la base enemiga. Ya que si ven esos caminitos, cuando entras en ellos, pues, merma tu velocidad. Se va al carajo esa velocidad que tanto has tratado de, pues, de conseguir. Y pues pasa lo que pasa, ¿no? Pasa lo que pasa. ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! Ese compa ya está muerto. ¡Uy! Lo siento. Lo siento, amiguito. Lo siento, amiguito. No quería, créeme que no quería, pero... ¿Me obligaste? Ven, 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 ven. Retira, retira, retira. Acá, acá, acá. De este lado, acá, de este lado. Juntos. Aquí, marcamos. Tanto. ¡Ahí te va, San Pedro! ¡No! ¡Oh, hot, 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 hot! ¡Oh, hot, hot, hot! Tier cero, papá. Tier cero. Con un buen... Con un buen compañero defensivo que nos pueda ayudar. Vamos a poder machacar a cuanto tarado se nos ponga enfrente. Y mira, mira ese recovery. Ese recovery tan potente que tiene. No, no, déjenme a la enana a mí. Ah, sí. Muerde el cebo. No, 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 no. No, qué chucha. Qué chucha. Mira, 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 mira. Mira el sustain, mira el sustain. Rayo, 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 rayo. Uy, uy, papá. Uy, papá. Uy, papá. Todos erradicados, exterminados. ¡Pum! Ya no me importa si me muero. Créeme, ya no me importa si me muero. Ya el trabajo del tier cero, del tier god, está hecho. Este trabajo está hecho. Uy, ya está hecho, ya está hecho. Más que hecho. Pueden morirse y no va a pasar, no va a cambiar absolutamente nada. Solo no descuidemos nuestras líneas. Ha aparecido un Zapdos. Uy, es algo que... Vamos, vamos, vamos. El Garchop, ahí va con su ayuda. No, no. Es que querían hacer a Zapdos. Querían hacer a Zapdos. Yo estoy a punto de salir, gente. Están tocados. No creo que sean lo suficientemente bobos como para irse por la más cercana. No lo creo. No, no se... No hicieron. No, no puede ser. Que garrafal, que garrafal. No se fueron a base. No se fueron a base. O sea, querían... Miren, Zapdos es como una trampa para bobos, prácticamente. Así se los pongo. Puede ser una trampa para bobos o matabobos. Porque si te da el sustain de que puedes hacerte o dejar los puntos de un solo tajo en las bases enemigas. Pero... El problema viene, gente. El problema viene, gente. El problema viene, gente. Cuando te quedas con tan poca vida. Porque es un Pokémon legendario. Mete unos chingadazos bien sabrosos y baja muchísima vida. Así que no le hagan confianza. Si su equipo no está en sintonía, no le hagan confianza. Porque, pues, pasan estas cosas malitas. Así que ya saben. Y bueno, papá. Tier God. Demostrando el Tier... El Tier 0 de Binazor. Y nada, gente. Hasta aquí quedaría el video del día de hoy. Espero que sea de su total agrado. Vuelvo a recordarles que me apoyan muchísimo si dejan su like. Si comparten con sus amigos. Y se suscriben al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que yo soy Lego. Y nos estamos viendo en un próximo video de Pokémon Unite. Adiós. Adiós.